Música Antiguo caserón que de añoranzas evocas en las mentes soñadoras toda la historia que a los siglos lanzas y que de glorias de pasadas horas. En esos tus portales cuando antaño las sombras cautelosas escondían por ataques del pirata año tras año, los ecos de tus muros repetían. Hola amigos, con este verso de Doña Josefina Tono de Cobo nos adentramos en la historia de la Plaza de la Aduana en Cartagena de Indias. Primero fue Plaza del Mar, porque al lado quedaba el primitivo muelle de la ciudad donde hoy está el Parque de la Marina, que desde el siglo XVIII fue trasladado a donde hoy atracan las embarcaciones de turismo. Después se llamó Plaza de la Marina y más tarde Plaza Real. Cuando aquí funcionó la Casa de la Real Contaduría, se le conoció como Plaza de la Contaduría, que funcionó en la célebre Casa de la Isla, lamentablemente demolida para construir el edificio Andia. La Casa de la Isla era una casona llena de historia. Allí se alojó el varón de Puantí cuando asaltó a Cartagena en 1697. También fue residencia de varios gobernadores y de los virreyes cuando venían de visita. En la República fue incautada por el gobierno nacional y pasó a manos de particulares. Notable también en esta plaza es la Casa del Marqués del Premio Real, residencia de los marqueses que pasó a manos de don Tomás Stevenson y hoy es la señorial sede del Sena. Tuvo varios nombres. Desde el siglo XVIII se llama Plaza de la Aduana, por haber quedado aquí el Palacio de la Aduana. Y a pesar de que el consejo le puso Plaza de Rafael Núñez cuando se erigió la estatua de Colón, todos la siguieron llamando Plaza de la Aduana, igual que desde el siglo XVIII. Aquí funciona hoy la Alcaldía de Cartagena. Bueno amigos, si les gustó hagan clic en la manito, suscríbanse al canal y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!